Es la tercera válida, novena del programa, partida, es la tercera válida, la alargada un poquitico mala para el Catire Luis, viene por el centro de la cancha, Still Time, a buscar el primer lugar, lo consigue, ataca para el segundo, White Walker, en el tercero está avanzando, Papita Junior, luego lo hace por la parte de exterior, Kibir Chazán, enseguida corre Nelson Zeta, luego lo hace el Catire Luis, Comendatore se abre y se va hacia la parte exterior, queda en el penúltimo lugar y Blas de Leso queda penúltimo, está dominando Still Time, el número 4, la tercera válida para el 5 y 6, Still Time dominando la carrera, White Walker por dentro viene a la pelea, mientras Kibir Chazán pasó al tercero en el cuarto, Papita Junior, desde el fondo Nelson Zeta, cuando vienen a la última curva, entran en la recta final, y está dominando White Walker, el número 1, continúa en la punta, viene atacando ahora por la parte central de la cancha, Kibir Chazán para el segundo lugar, pero el número 1, White Walker, está dominando, Kibir Chazán trata de acercarse y viene mejorando Papita Junior para el tercero, el 1, White Walker, está dominando con Michael Ibarra, ataca para el segundo, Kibir Chazán, pero tarde, domina el 1, White Walker y ganó, White Walker, el número 1, segundo, Kibir Chazán, tercero, Papita Junior, cuarto, el Catire Luis, quinto, Blas de Leso, luego llega Still Time, último, el caballo Nelson Zeta, y fuera de carrera Comendatore, aquí en los 100 metros finales, bajó el jinete, intentó bajar y se cayó y...